Hola Peter, digo hola pica, hoy hemos venido a hablarles de sus mundos alternos, un tema muy típico en la ficción ya que hoy en día tenemos tantas series y películas sobre mundos alternos como mundos alternos debe haber. Están Donnie Darko, Otra Tierra, Las Crónicas de Narnia, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Batman vs Superman, Avengers Endgame y La Liga de la Justicia de Zack Snyder y algunas series como Dark, La Materia Oscura, Stranger Things, Rick and Morty y Loki. El mismo Spidey ya nos mostró sus mundos alternos con Spider-Man Into the Spider-Verse y todo indica que lo hará otra vez en No Way Home si es que no nos hacen la gran Disney. Pero detrás de todos estos personajes y sus historias intrincadas hay ciencia, sí, varias teorías científicas hablan de multiversos, la más famosa viene desde la mecánica cuántica con el famoso gato de Schrödinger, un experimento imaginario en el que un gato está dentro de una caja cerrada con un dispositivo que dispara veneno. Mientras no vemos lo que pasó dentro de la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, algo que es posible gracias a los universos paralelos. Cuánticamente hablando, todo lo que puede pasar dentro de las leyes de la física pasa pero en diferentes universos. Si aquí tu crush no te da bola, puede que en otro universo sí, así que tranqui. Por otro lado, la cosmología explica que en la época donde inició el Big Bang, distintas regiones del cosmos muy lejanas y desconectadas entre sí podrían haber empezado a expandirse a distintos ritmos hasta crear muchas regiones independientes, de las cuales una de ellas es nuestro universo y otras son otros distintos. O sea que mejor no sueñes con llegar a ese universo donde sí te hicieron caso, porque no llegas. Y finalmente está la teoría de cuerdas, según la cual las partículas no son caniquitas flotantes sino más bien cuerdas microscópicas que vibran de diferente forma para dar electrones, fotones, protones, etc. Pero hay otras vibraciones que no conocemos y que se reproducen en otros universos con leyes físicas muy diferentes. Así que solo debes vibrar correctamente para que te hagan caso. Lo más probable es que nunca sepamos realmente si de verdad hay otros universos, pero puede que alguien de un universo alternativo sí.